¡Suscríbete! No lo es todo, siempre existe más. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos a través de la señal de C7 Jalisco. El día de hoy estoy contenta de recibir a un chavo muy talentoso en la música. Alguien que ya tiene varios años buscando posibilidad de que usted le abra su corazón, sus oídos para escuchar la música de Quique Jiménez. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, ¿y tú? Yo con el placer de verte. Igualmente. De verte tan bien, tan trabajador y con tantos proyectos en puerta. Sí, así es, pues estoy muy contento también promocionando muchas cosas ahorita. Llegando apenas, llegué a Fernas en la mañanita hoy para empezar a hacer promoción en mi ciudad y qué mejor que empezar contigo, muchas gracias. No, qué lindo. Oye, Quique, a ver, cuéntame, ya traes nueva canción, trae Chamba en México, trae Chamba aquí en Guadalajara. Ahora sí que las cosas se están abriendo cada día más y eso es padrísimo. Está increíble, son plataformas que mencionaba en otras entrevistas que son muy pocos los lugares donde se prestan tantos proyectos así, sabes, como se presta producirlos, crearlos y ahorita estoy en una producción que se llama Catarsis en Ciudad de México, que es una producción que corre por parte de Héctor Martínez y Guille Gómez, que son increíblemente reconocidos allá y talentosos también. Y es una puesta en escena, es un espectáculo de rock con cinco décadas abarcadas de rock and roll. ¡Guau, qué maravilla! Sí, increíble. Como por ejemplo, que a ver, emocioname porque quiero verlo. Tienes que ir a verlo. ¿Y como quién? Son 20 bailarines, son nueve cantantes, cinco músicos en vivo, artistas reconocidos como Linkin Park, The Doors, The Beatles, Led Zeppelin, están abarcadas como en todo el repertorio y mencionamos y platicamos y hablamos un poquito de la lucha interna del ser humano contra el ego. Esa es como la temática de la obra, entonces pues estamos ahí dándole todos los fines de semana. Oye, pero qué padre porque a la gente nos gusta la música, definitivamente, digo, no hay alguien que levante la mano y diga no me gusta la música, sea rock, band, pop, urbano, lo que sea. Claro. Y creo que la temática que puede tener una puesta en escena con música, ¡guau! Sí, exacto. Dulces para el alma, ¿no? Exacto, dulces para el alma, mueves como fibras delicadas también, por un lado, hablamos como un poquito de política, hablamos de cosas superficiales, hablamos como de dónde está el país y el mundo ahorita, ¿sabes? Entonces, queremos hacer como una especie de despertar que está ayudando bastante a la sociedad y a la ciudad ahorita por lo que acaba de pasar el 19, ¿no? Exacto, bueno, olvídate, yo creo que en la capital de la república definitivamente la gente apenas está tratando de entender, de asimilar lo que sucedió y tratando de levantarse. Entonces, de repente tener estas propuestas musicales, creativas, pues a la gente le ayudan, a la gente le sanan el alma, le tranquilizan. Muchísimo. Y la verdad es que no es la excepción, o sea, este proyecto de la mano con el sencillo, que acabo de sacar, que se llama El Final, digamos que los dos, o sea, yo no sabía lo que iba a pasar el 19 de septiembre, yo no sabía que iba a temblar así. ¿Y te tocó el temblor allá? Me tocó el temblor en ensayo general, porque teníamos el estreno el 22 de septiembre originalmente, pero se aplazó porque pues obviamente pasó esto y fue un caos. Pero a lo que iba era que yo no sabía que iba a suceder esto, pero escribí esta canción queriendo hacer un movimiento de como de un himno para la gente que tuviera como esperanza y recordar que es lo más importante para ellos al final, por eso es la canción, por eso el título. Y de repente se mueve la tierra y empiezan a pasar como muchísimas cosas y la gente me empieza a escribir en redes de gracias por sacar este mensaje. Ah, o sea, la acabas de escribir. Sí, yo la escribí a principios de año. Pero te quedó perfecto la adaptación y todo. Exacto, o sea, no fue, pues fue una coincidencia muy extraña, la verdad, no fue planeado, obviamente no es como que yo haya movido el suelo. Sí, sí, sí. Pero, pero estuvo muy fuerte, la verdad, ha sido, o sea, cayó como anillo al dedo la canción para mucha gente, le dio mucha esperanza a muchas personas. Y ya la tienes en redes, ya está en todos lados al final. Ya está en todos lados, en plataformas digitales, el video está en YouTube, como Quique Jiménez, púsquenla, con K, y este, y en redes sociales estoy como Quique con KJM. Oye, Quique, ¿y cómo te ha recibido la gente de otras partes del mundo? Porque aquí en Guadalajara, bueno, te queremos, eres chiqueadote. Sí. En la Ciudad de México ya veo que te están tratando muy bien. Sí. Pero, ¿qué dicen de otras partes del mundo a través de tus redes sociales? Porque ahora tienen la ventaja de que escuchen o vean lo que tú haces en tus redes. Yo creo que es una gran, pues es una gran plataforma, ahora sí que las redes sociales es lo que hoy en día jerarquiza el medio. Y estamos haciendo un movimiento muy padre porque es un movimiento natural, ¿sabes? No es forzado, estamos sacando el material de manera independiente. Y por parte del sur del país está llegando mucha información, como a mis redes de agradecimientos de las canciones. También ha sido muy bien escuchada en España, Argentina, Chile, República Dominicana. Hay como muchas partes donde conocen la música. ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan en tus redes? Ah, Quique, chela la canción. Que por favor ven para acá, agarra una gira, agárrate un avión y vente para acá porque tu proyecto sería un éxito así en nuestro país. Qué bonitos otros tienes y cosas así. También, también un poquito de todo. Sí, yo sé que sí, porque usted tiene una cantidad de fans ahí que traes enamoradas cacheteando en las banquetas. Oh, muchas gracias. Pero esto de la fusión del rock con sinfónica se me hace increíble. Es increíble. El sonido es hermoso. Las canciones que también son homenaje a grandes intérpretes del rock en varias décadas. De repente dices, oye, qué bonito se escucha la música así, ¿no? Digo, no, no, tampoco es tridente, pero como dicen con el chaco. Sí, no, es darle un toque fino y darle como un, o sea, haciendo rock, manteniendo la esencia, darle un poquito de digestión al género para hacerlo llegar a más gente y a más edades. Aparte de que yo llevo casi, yo creo que cuatro o cinco años sin cantar con Manuel, entonces va a ser un reencuentro muy padre por allá. No, pues saludos al maestro Manuel Orozco. Saludos. Que será padrísimo esa velada sinfónica de rock. Va a estar muy bueno. De rock simmónico, ¿no? Oye, Kike, a ver, pláticame. Entonces, estás en México con lo de Catarsis. Luego estás con tu tema de final. Sí. ¿Qué más? Ya se nos va a acabar el año. ¿Qué más vas a hacer? No sé en qué momento se acabó el 2017. De verdad, estoy impactado. Ni yo. Había platicado con unos amigos que se movió todo. O sea, fue un año muy complicado. Muy divertido también porque estuve como de arriba abajo, terminé renta, empezó Catarsis, de la mano con el proyecto. Y hay pláticas para el próximo año empezar a hacer el disco ya de manera física para poder tener la tarjeta de presentación que todos esperan, ¿no? Claro. Seguiré sacando sencillos de manera digital. Bueno, es que ya no hay de otra, Kike. Digo, antes sí, ya ni tiendas hay. Exacto. Quedan dos nada más aquí en Guadalajara, imagínate. Entonces, ya no tenemos esa cultura. O al menos los chavos de 20 años para abajo no tienen la cultura de ir a comprar un disco en físico. No, no realmente. Se descargan, compran, comparten, la graban, ¿ya? Exacto. Yo creo que es más bien un regalo para los fans y para uno mismo como artista. El tener a tu bebé en físico yo creo que se ha de sentir muy bonito. Claro. No lo he experimentado porque ya tengo las canciones producidas en el estudio, pero no tengo el disco porque no lo he querido sacar, ¿sabes? ¿Pero qué hiciste? ¿Rock, balada? Sí, es rock, al final es rock con matices, ¿no? O sea, tiene como rock fusión, rock con pop, de repente tiene unos arreglitos electrónicos y, pero todo al final son con muchas influencias de bandas que yo admiro a nivel global como en América, en UK, hay lugares donde esa música está muy de moda y esos sonidos están muy latentes y de ahí me los traje para acá. No, bueno, es tu sello. Claro. Ahí es donde le pones el sello de Kike Jiménez y dices, esta es mi propuesta musical, ¿no? Sí, esa es la propuesta que estoy ofreciendo. Oye, corazón, pues ya hemos llegado al final, como dice tu canción. Al final. ¿Cómo dice, a ver? Lo que tú crees no lo es todo, siempre existe más. Existe un lugar donde la luna brilla, donde la oscuridad se ha convertido en nuestra luz. Ahí está. Pero sí, escúchenla, escúchenla, escúchenla. Y se los voy a dejar picados para que se metan a la red. Kike Jiménez, gracias, corazón. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades, me da mucho gusto que te esté yendo también. Gracias, Karina. Que en la carrera cada día se abran más ventanas, más puertas para proyectar ese trabajo tan maravilloso que has hecho durante tantos años y que se note que lo hecho en Jalisco está bien hecho. Lo hecho en Jalisco, rifa. Escúchenlo, compártanlo, cómprenlo. No lo descarguen, cómprenlo, por favor. Ayuden al talento mexicano y al talento local. Muchas gracias, Kike. Felicidades. Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos. No se pierde. Y si se pierde, solamente que se ve en el laberinto de los famosos. Yeah. Yeah.